Neurodiversidad en la Universidad Retos y dificultades educativas en la educación superior y media superior La Catedrática Argentina manifestó que el desarrollo neurológico atípico o el desarrollo de las personas que se consideran neurodivergentes Constituye una diferencia humana que debe ser tolerada y respetada Además indicó que es fundamental planificar actividades para que haya diferentes accesos al aprendizaje dentro de un mismo tema Incluir diferentes formas de enseñar y evaluar, monitorear frecuentemente el proceso del estudiante Considerar el tiempo de atención y la diversidad de información Comprender el perfil de cada persona, habilidades y dificultades Contemplar las características del ambiente y pensar en aulas heterogéneas El auditorio de la Facultad de Psicología estuvo completamente lleno de estudiantes interesados e interesadas en este tema En cuestión de la conferencia y lo que imparte más o menos es mi mensaje Que vayamos por la neurodiversidad ejemplificando, hablando sobre ella Y que se haga una concientización, que las personas ya no lo vean como raro, como una persona que deben alejar del montón Que se incluyan, como se ha visto mucho en profesiones como hablamos de los géneros desde la comunidad LGTB Cosas desde el Día de la Mujer, o sea que se concientice, que se haga una inclusión y se mejoren las decadencias que tenemos Porque como sociedad debemos apoyarnos Considero que es vital tener y mantenernos informados acerca de estos temas Para poder ser incluyentes en todos los ámbitos, tanto educativos como fuera de Para que todos estemos integrados y tengamos una sintonía al trabajar, al estudiar O simplemente relacionarnos con los demás La UDC conjuntamente con la UNIVA organizaron este evento Que es de suma importancia para realizar los ajustes que se deben hacer en las aulas para estas personas A partir de esta invitación a colaborar Primero desde el proyecto Entender y ahora desde la Facultad de Psicología Y la Dirección de Educación Superior Pues podemos precisamente ir capacitando a docentes Ir desarrollando algunas estrategias de adaptación que permitan a los estudiantes Ser incluidos en el proceso educativo Sin las restricciones que socialmente pueden generarse por la misma falta de aceptación o desconocimiento Cuando nosotros hablamos de neurodiversidades, más que verlos como un trastorno, como un problema, como una situación discapacitante Lo vemos como la oportunidad de que aquellas habilidades diferenciales con las que cuentan cada uno de los y las estudiantes puedan ser aprovechadas Y bueno, se busca que creemos estrategias para que ellos se puedan adaptar Y también que nosotros como profesores, como docentes y en sí, pues toda la comunidad universitaria Porque también los pares son una parte importante de este proceso de adaptación Se generan nichos positivos para que se puedan desenvolver de una manera óptima Se realizó el Foro de Empleadores Egresados Universitarios en la Facultad de Contabilidad y Administración Campus de Comand de la Universidad de Colima Con el objetivo de incrementar la incidencia social de los programas educativos Y las posibilidades de empleabilidad de las y los egresados Así como influir en la formación integral de la comunidad universitaria Como parte de las actividades realizadas en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres La Universidad de Colima, a través del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género Y la Unidad para la Atención Integral a la Discriminación y la Violencia de Género Invitan a la conferencia Inclusión Digital y Prevención de la Violencia de Género La cual será impartida por la activista Olimpia Coral Melo Cruz Creadora e impulsora de la Ley Olimpia El próximo miércoles 15 de marzo a las 11 horas A través del canal institucional de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!